Hola, voy a grabar este vídeo en español, como son cosas que le suenan nuevas a la gente, aunque las tenemos en la cultura, están en todos los lados, y en el sistema educativo español también, son cuestiones que nos trajo la lingüística y la didáctica con el avance del conocimiento, pues la gente se asusta y son fáciles de comprender y les suenan, pero se creen que a lo mejor no las entienden tan bien como las cosas de toda la vida. Voy a hablaros del mundo de los textos, de los textos orales y de los textos escritos y de los textos orales escritos, que son una nueva variedad que nos ha traído el desarrollo de la tecnología. Hola, ahora voy a hablaros un poco del mundo de los textos, que en lingüística se llama, bueno, análisis del discurso, pero nosotros en escuelas oficiales de idiomas hablamos del mundo de los textos, y hablamos de los textos orales y de los textos escritos, es decir, como veis, nosotros no hablamos solo de la gramática, eso es muy poco, para estudiar un idioma necesitamos hablar de muchas cosas, y como lo fundamental es la comunicación, pues hay que estudiar el mundo de los textos, porque, por ejemplo, las palabras sueltas no nos sirven de nada, las famosas listas de vocabulario de palabras sueltas no te sirven de nada, porque cuando llegas a comunicarte no sabes colocarlas, y de hecho eso te induce a traducir literalmente palabra por palabra, tipo diccionario, y no te sale inglés, por eso es tan importante trabajar con listas de lenguaje útil, ¿no? Entonces, en el mundo de los textos, primero os quería decir que un texto no viene definido por el número de palabras, porque un texto puede ser una palabra sola, ¿y qué diferencia un texto de una palabra sola, si el texto es de una palabra? Pues lo diferencia que está unido a un contexto, por ejemplo, si yo digo la palabra silencio así suelta, pues es una palabra suelta y ya está, no me... es una palabra de diccionario suelta y nada, ¿no? Pero si yo veo la palabra silencio en un cartel, en una biblioteca, eso tiene un contexto y eso tiene un significado, o sea, tiene toda, digamos, una historia de comportamiento, de yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que eso significa, eso significa todo un mundo, ¿no? De... el mundo de las bibliotecas, el mundo del silencio en las bibliotecas, sabemos que... o en un hospital, ¿no? Que hay que hablar en susurros, que no... que es mejor no hablar, y bueno, que no se puede hablar en voz normal, y quien lo hace, pues, queda en evidencia ante la sociedad, ¿no? Ante las otras personas, ¿no? Por ignorante. Entonces, los textos, todos, pues, tienen su estructura. Hay textos, por ejemplo, una lista de la compra, hay gente que comete el error de poner las palabras de las cosas que tiene que comprar, todas como seguidas. Entonces, todas seguidas, ¿no? En horizontal, ¿no? Esa... esa... a lo mejor el layout, el formato visual, está mal, porque debería optar por las dos columnas, o las tres columnas, es decir, por un formato que le... que fuera más ajustado a ese tipo de texto, que es una lista de la compra, porque es fundamental para la lista de la compra que tú, a golpe de vista, puedas verlo. Perdón. Y si no puedes verlo, esa lista de la compra no es útil, no es... no es operativa, entonces, ese texto está mal hecho, ¿no? Entonces, bueno, tenemos textos escritos, tenemos un montón, desde carteles, etiquetas, post-its, post-its, post-it notes, cartas informales, o emails informales, tenemos informes, propuestas, las propuestas pueden tener el formato y la distribución de una carta, o pueden ser más tipo business, tipo negocio, ¿no? Como esas que llevan una portadilla y luego los epígrafes, ¿no? y que vienen así, que las ponemos en un plástico y las presentamos, ¿no? en el trabajo, los informes, ¿no? los memorándums, los exámenes tienen su formato, en los exámenes normalmente te ponen una frase que te da la pregunta y entonces tú contestas, no tienes que poner un título, ¿no? porque te dan como una pregunta y entonces tú contestas, aunque no sea una pregunta con interrogaciones. Sin embargo, los artículos, pues tienen todos un título, todos los textos escritos, pues son increíblemente variados, bueno, no os digo nada, los poemas que ahora, desde que nos liberamos, por ejemplo, de la rima consonante, ¿no? o de las formas rígidas de la poesía, pues ahora hasta la poesía puede tener la forma de la prosa también, ¿no? presentarse en prosa, bueno, hay prosa poética también, los dadaístas hicieron cosas increíbles con la poesía visualmente también, ¿no? a principios del siglo XX, ¿no? y bueno, hay todo tipo de textos escritos, ¿vale? normalmente pues los vemos y sabemos de ese texto, lo que es ese texto y para qué es ese texto en el contexto de nuestra sociedad, ¿vale? ¿y qué pasa con los textos orales? pues lo mismo, de textos orales hay muchos por ejemplo, en las escuelas oficiales de idiomas hablamos normalmente de los monólogos y de los diálogos porque en los exámenes orales se hacen dos pruebas orales una es que se llaman ahora de producción que donde hablas tú sola eso es el speaking, ¿no? y otra es el talking el talking sería la interacción, ¿no? una conversación o un diálogo o un diálogo diálogo no es solo entre dos personas puede ser entre más pero bueno, a veces diálogo se dice entre dos personas o conversación entre más también entre dos personas eso es talking, ¿no? talking es más así es participativo, ¿no? con interacción y speaking es como unilateral, ¿no? entonces pues de esos hay un montón de formatos porque tú puedes hablar así sola unilateralmente de muchas formas puedes recitar un poema o decir un poema puedes exponer una charla o dar un discurso o dar una explicación de cómo se hace algo ese es un tipo de texto el tipo de texto instruccional o explicativo si es poema pues es creativo, ¿no? emocional su objetivo puede ser provocarte emociones o sea, cada tipo de texto pretende cosas de quien lo escucha tiene objetivos comunicativos diferentes propósitos, ¿no? diferentes es decir las palabras pretenden hacerte cosas diferentes, ¿no? y ahí están los diferentes tipos de texto, ¿no? en las interacciones por ejemplo bueno, también están los textos de quienes aprenden idiomas que hablan solos y que están haciendo un listen and repeat, ¿no? que están hablando solos practicando un monólogo en casa pues eso sería otro texto oral, ¿no? y las o los que se piden en los exámenes que desarrolles un tema, ¿no? que te dan un tema y que te dicen pues desarrolla este tema como puedas normalmente la gente dice lo que sabe de ese tema y lo termina con su opinión, ¿no? pero eso es solo un formato podrían hacer cosas más creativas lo que pasa que la creatividad no se evalúa no es una de las cosas que en la que puedas aportar sumar puntos para tener una mejor nota, ¿no? eso es una cosa también un poco triste que todavía no estamos preparados como pueblo para asumirla y bueno la riqueza de saber usar eso os puedo contar luego un ejemplo y luego hay otro ah bueno y en la interacción hay muchos formatos también porque por ejemplo es diferente interactuar si estás manteniendo una conversación informal entre amigas sobre un tema vamos a decir hablar de política ¿no? con esto que decíamos bueno por ejemplo con el tema de Filomena de esta borrasca o este asunto del frío ¿no? y de la nieve que ha venido estos días pues es diferente que te digan que hablas de eso como si fuera una conversación informal entre amigas que que hables de eso en una entrevista a un experto a una experta o a un experto en el clima o que hables de eso en una entrevista a la gente que está viviendo en un lugar donde no tienen ni agua ni luz ni nada y están muriéndose de frío claro todo eso tendrá el formato de las entrevistas pero luego tendrá diferentes ingredientes para elaborar la entrevista y por tanto diferentes frases diferentes tipos de vocabulario según con quién hables según a qué público te dirijas si es al público general si es al público ¿entendéis? o sea también otro tipo de interacción sería pues por teléfono o por videoconferencia pues si estás con otro canal con otro medio de comunicación pues en ese texto en esa interacción oral como en la radio cuando hacen entrevistas quien hace la entrevista tendrá que ser muy consciente de que al estar hablando por teléfono con alguien y eso puede puede dificultar la audición para otras personas esa persona si es una buena profesional de la comunicación pues a veces parafraseará o resumirá lo que ha dicho la otra persona para facilitar que las personas oyentes puedan enterarse ¿no? de lo que ha dicho la otra persona si se oía mal o en temas que son muy complicados o complejos porque están diciendo explicaciones difíciles pues lo mismo ¿no? eso en cuanto a textos orales y luego en las taxonomías estas se acababan ahí ¿no? textos orales textos escritos pero yo siempre incluyo los textos orales escritos porque son unos textos que se han hecho muy que ahora usamos todo el mundo a diario los textos orales escritos que son esos textos que son en realidad como hablamos pero que lo escribimos como los textos que usamos en las redes sociales y en el whatsapp por ejemplo en los en el teléfono ¿no? cuando escribimos y que bueno están los más normales que son orales escritos como que lo único que los caracteriza es que tienen algunas abreviaturas a veces y alguna carita algún algún emoticón ¿no? y otros que están mucho más que son mucho más visuales ¿no? o con muchas más abreviaturas ¿no? que muchas veces no tienen ni palabras o porque el mensaje es muy corto o porque es y es casi todo visual que eso ya no sé si sería orales escrito todo es una cuestión de grados ¿no? pero bueno yo los llamo orales escritos y en clase pues lo que vemos son el tema de las abreviaturas no he metido nunca los emoticonos pero ya es algo que deberíamos plantearnos estos textos pues eso hay que darlos un poco sobre todo en el tema de las abreviaturas y el lenguaje más habitual en esos mensajes pero claro siempre está cambiando el lenguaje está vivo siempre y la creatividad humana lingüística es inmensa y esto este tipo de texto está todo el día creando lenguaje nuevo y es impresionante ¿no? esto nosotros lo damos un poco en el taller de creatividad lingüística y word formation de morfología de creación de las palabras que es un taller que a veces no damos pero que es de lo más interesante que podemos dar en avanzado lo doy bueno pues espero que esto os haya servido para entender un poco el mundo de los textos ah os iba a dar entonces ahora unos ejemplos mirad en talking people tengo algunos ejemplos por ejemplo hay una carta en busca de trabajo que es muy graciosa porque es un job application letter que se cumple con toda la distribución de la información en la carta típica de una carta de búsqueda de trabajo pero que tiene el tono y el registro equivocado y eso hace que la carta te haga reír porque no es adecuado ese ese registro ¿no? job típico 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 parágrafo ejercicio de sustituir lo que dice esa carta en el registro equivocado por algo más serio por algo verdadero pues veré que la estructura de mi carta es correcta pero no no se puede hablar así en una carta de ¿no? entonces como veis se ha podido en un texto puede tener bien la estructura del texto pero mal el registro y el tono de de la carta porque en una carta así hay que hacer un registro formal y hay que hablar de cosas verdaderas pero no íntimas y en esa carta se dicen cosas íntimas que no se pueden decir y no se puede y hay que hablar a la persona como si no tuvieras una relación con ella porque esa es la verdad y no como si fuera tu primo y luego hay que hablar a esa persona como con el respeto de de una persona que te puede contratar y además una persona a la que no conoces y no como en esa carta se le habla a la persona que es como como si tú le pudieras mandar a por pipas ¿no? así es para que veáis eso es un ejemplo por ejemplo cuando yo hacía exámenes de EOI cuando me hice mis EOIs en Madrid o cuando hice oposición ¿no? mis oposiciones pues a veces hacía un punto de vista original para que la composición se pudiera diferenciar un poco de la mayoría ¿no? y para que veáis este tema otra vez del formato ¿no? y de de cómo se pueden elegir diferentes cosas respetando el tema ¿no? una vez me dieron el tema de el tema de ¿qué opinas del tema de las personas mayores? te decía ¿no? en las instrucciones si deberían irse a una residencia o quedarse con su familia y entonces bueno yo que soy muy así para lo de esto o esto siempre busco terceras vías normalmente porque a mí se me ocurre la tercera vía porque siempre pienso ¿por qué dicen esto o esto si mi vida es esto? ¿sabes? siempre se me ocurre otra realidad porque la realidad humana es mucho más variada ¿no? entonces ¿qué hice yo? en vez de escribir una composición con la introducción y luego a favor de esto a favor de residencias a favor de estar en casa lo que opino yo ¿no? o a favor y en contra a favor de esto en contra de esto y luego a favor de esto en contra de esto y lo que opino yo en vez de hacer eso pues yo hice elegí otro tipo de texto elegí el texto piramidal de una noticia de periódico que normalmente va la información más importante arriba y luego va la menos importante por si la tienen que cortar y en ese tipo de texto se llamaba abuelita on the run abuelita a la huida y era una una noticia donde la periodista decía que una mujer mayor estaba in hiding estaba oculta o sea se había fugado porque no quería ir a la residencia y no quería ir con su familia quería que la dejaran en paz estar en su casa y todo el mundo la estaba buscando y persiguiendo para obligarla a hacer cosas que no quería y entonces luego había una entrevista con la abuelita donde ella explicaba y entonces había unas citas de lo que decía la abuelita y eso y claro hice eso y fue muy original porque creo que fue la única me dijo el tribunal la única composición que había elegido un tipo de texto diferente al tipo de essay o texto argumentativo en vez de elegir un texto argumentativo escrito yo había elegido un texto periodístico de noticias y encima con humor y sabes así y o por ejemplo en una oposición nos pidieron escribir sobre las vacas locas y yo pues escribir desde el punto de vista de la vaca entonces imaginé que yo era la vaca ¿por qué? porque yo no sabía nada había estado viviendo en el extranjero y no me había enterado de eso muy bien y eso fue otra cosa que bueno por poco que sepas ya solo con el nombre vacas locas yo ya me imaginé lo que pensaría la vaca entonces empecé a escribir un texto emotivo de la vaca hablando de los humanos y su y su barbaridad contra contra los animales su falta de comprensión y tal ¿no? pues eso son ejemplos de textos escritos y del tema de el tipo de texto el formato el registro para que veáis ¿no? y lo mismo ocurre con las otras cosas respecto a los textos orales escritos la razón por la que metemos abreviaturas y por la que metemos caritas y eso es porque claro son textos orales pero como no se puede ver la cara de la gente ni su voz no se nota el volumen no se nota el tono de voz no se notan tantas cosas pues las caritas nos ayudan a compensar esa carencia entonces es muy importante y las abreviaturas nos ayudan a agilizar la comunicación porque no son medios para escribirlo todo entero con puntos punto y coma con las frases todas enteras es un poco grotesco porque son medios que imponen que tardes poco que bueno yo aquí ya veis escribo con un dedo ni siquiera soy de dos dedos es que no entonces son medios que son para comunicaciones más breves y muy expresivas porque en realidad estamos hablando en lenguaje oral realmente entonces fijaros que maravilla es la creatividad lingüística humana es una cosa extraordinaria y deberíamos estar súper orgullosas y orgullosos de de tener esta inteligencia lingüística y esta creatividad tan increíble si tenéis alguna duda pues o queréis que hable de algo más me lo decís vale venga un beso que no 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 no